En el año 2005, volé primera vez sobre el pulmón de nuestro mundo. Hoy, nueve años después, el tiempo con los varanes pasa en mis pensamientos. Los varanes tuvieron primera vez contacto sin guerra con el mundo fuera de la selva en el año 1958. Si estaba bien o peor, pues la gente de Varane está dejado en suspenso. Una parte de indígenas hasta hoy rechaza cada contacto con las personas fuera de la selva. Fotos haciendo en 2007 de mujeres esperando al doctor de que viene una vez en el mes. Además, no hay un cuidado para enfermedad. Hoy, Mankai la enfermera vive en Tivino y puede ayudar en muchos casos. La selva, el lugar de vivir para los varanes, está muy bonita y tiene muchas cosas para alimentarse y para construir casas y mucho más. Por desgracia, estos lugares están en peligro por los petroleros y los mineros. Muchas veces hay una contaminación muy mal en la selva. Son fotos originales de Ecuador. Estos lugares están peligrosos para la gente de que viven en la selva. Solo personas con una educación bien pueden ayudarse mismos antes de este desarrollo. Por eso, queremos ayudar a los varanes con organizar muebles para la escuela básica y con compra de cuadernos y otras cosas importantes para la escuela. En marzo fui con estas cosas en el pueblo. Ahora viene con los muebles y una foto voltaica para la consulta de enfermera y para el radio al lado de la pista de avionetas. La Fundación Shilling for Shilling ha pagado esta ayuda y estamos muy agradables por esta ayuda. La Fundación Shilling ha pagado esta ayuda. ¡Aleσα! ¡Sôichному! ¡Sôichели! Cuando no coche special del mundo de tamaño de boastño, avioneta… … … … … … Lazag solving… … y τικ Nos reparten nuestros regalos para la gente. Después de bienvenida, vamos a trabajar para construir la fotovoltaica. También mi amigo Patricio. También construimos paredes nuevas para los medicamentos en la consulta de Mencay. Con orgullo podemos mirar a la construcción nueva. Le funciona muy bien. Los waranis trabajan muy bien en la escuela para ensamblar los muebles. Un trabajo fuerte. En el otro día visitamos la clase y hablamos con el profesor. Y los alumnos todos están felices sobre los muebles. Después de clase la gente viene con sus artesanías para vendernos algo. Hacemos algunas fotos para recuerda. Esta placa es una recuerda para la gente a la ayuda de la Fundación Schilling für Schilling de Austria para el pueblo timino en Ecuador. Con un baile los waranis nos despiden y vamos a regresar a Puyo. Fue un placer para nosotros visitar y ayudar nuestros amigos en la selva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!